Fue en el partido inaugural, en el que enfrenta a los vigentes campeones Kansas City Chiefs y los Houston Texans, donde se dio un hecho inusitado, pues estos últimos decidieron no salir durante la entonación del himno, mientras que los jugadores de Kansas, liderados por Patrick Mahomes, sí estuvieron en el campo de juego. Previamente se había rumorado que los jugadores de ambos equipos se habían puesto de acuerdo para no salir de los vestidores durante la entonación del himno nacional de Estados Unidos, algo que al final no se cumplió.